Bien o que parces, bienvenidos amigos a un nuevo videito de Alex Games, Alex Tech o Alex el Pug Mundo Tech, amigos Miren ese personaje con cara de Pug, me encantan los Pugs, amigos, ¿habían visto un Pug con un arma y tirando billetes? No, pues yo tampoco Pero bueno amigos, como ya lo pudieron ver en el título, hoy tenemos un método, amigos, bastante chulo, bastante bello Que es el after patch, amigos, de tener todos los vehículos gratis, pasar autos gratis o como lo quieran, como lo quieran llamar, ¿de acuerdo? Pero antes de comenzar cualquier videito, amigos, ya casi, ya casi es domingo, ¿ok? Ya casi es dominguito, amigos Y recuerden que estamos sorteando dos cuentas cheteadas, más 3 millones mediante Vodgan, es decir, va a haber 3 lugares, ¿ok? 3 lugarzazo, los requisitos aquí abajo en la descripción se los dejo para que vayan y los cumplan Y pues nada, tío, no importa si eres el suscriptor 1 o el suscriptor 190 y tantos mil, ¿ok? Tienes la oportunidad de ganar ya que va a ser al azar Y recuerden que los fines de semana regalamos millones mediante Vodgan, ¿de acuerdo? Así es que pónganse pilas y, pues nada, bro, vamos a comenzar este método Como ustedes lo pudieron ver, al momento en el que nosotros intentamos ya, este, entrar al Criminal Enterprises Pack, amigos O Pack de Inicio de Negocios Criminales, no sé cómo lo llamen ustedes Este, ya no se puede, bros, antes se podía, entonces ahí es el after patch Pero primero les voy a enseñar la parte del inicio para las personas que no sepan, ¿de acuerdo? Aquí como lo pueden ver, estamos con el buen Luis Tech, amigos Un saludazo para mi buen colega y amigo Luis Tech, bro Y, pues bueno, esta parte que yo voy a realizar al inicio es la parte del amigo La parte de la persona que nos va a regalar los vehículos, ¿ok? Ojo que esa persona no los pierde, ¿de acuerdo? Bien, una vez que estemos aquí enfrente del casino, amigos Vamos a tener que buscar una persona que tenga modo de puntería diferente Por ende, nosotros debemos de tener puntería libre Ya saben que esa se cambia desde el modo historia Ahora, para saber que tiene modo de puntería libre Nos unimos dos veces y nos aparece modo de puntería libre Perfecto Así le vamos a dar unas dos, tres veces Aceptamos, cancelamos Otra vez, aceptamos, cancelamos Para que aparezca la alerta de una Una vez hecho esto, le decimos a nuestro bro Dame un headshot, bro, por favor Y nos lo da Y rápidamente unirse Cancelamos, ¿ok? Y lo ven Ya cuando vean la reaparición Casi, casi a la mitad Ahí, rápido Nos metemos, ¿ok? Nos metemos hacia el casino, amigos ¿Y cómo vamos a saber que salió? Bueno, primero que nada Pues debemos aparecer afuera del casino No en otro lado, ¿de acuerdo? Si ustedes aparecen en otro lado Bueno, fácil, tíos Regresen si vuelvan a intentarlo, ¿ok? Y en segundo Porque el mapa lo tenemos absolutamente negro Es decir, no se ve nada, ¿ok? Con este método cabe recalcar Que vamos a tener opresor Deluxo O el auto que queramos gratis, ¿ok? Ahora El amigo Es decir, yo Va a tener que aceptar Una invitación del ester De estas azules No importa cuál No importa si es Bogdan Trónica, amigos Como ustedes dicen Que se pronuncia bien O otro tipo de golpe Con que sea invitación azul Listo Le vamos a dar a aceptar Y nos vamos a unir, ¿ok? Ojo que aquí Tarda un poco, ¿ok? Mientras aprovecho este espacio Para recordarles Que se suscriban Si es que aún no están suscritos Y me dejen una manita arriba Una manopla, amigos O como le digan el dedo A ver, a ver Díganme un sinónimo de mano Por ejemplo Nosotros acá a veces Para decir mano Utilizamos lo que es manopla Como esas que Bueno, ya saben, ya saben ¿No? Coméntenos aquí abajito, bros Entonces Aquí hay de dos, amigos Una vez que bajemos De lo que es la nube O vamos a aparecer en la nada O vamos a aparecer encima del monte Creo que es el Chileat, bro No sé qué monte sea Pero encima de un monte O aparecemos Disque en las instalaciones Pero como en el limbo O aparecemos en el monte ¿Ok? Cualquiera de las dos Esto va a tardar Un aproximado De uno a dos minutos máximo ¿De acuerdo? No os desesperéis Chavales ¿Ok? Y bien, amigos También no olviden Comentarme aquí abajito Cómo saludan en sus países Porque ya lo dije Como Ecuador Ya lo dije Como Colombia Y ahora va a otro país, bro Así que comentenme Entonces Aquí les hago una pausa Y regreso Cuando ya me esté bajando Y bien, amigos Aquí como lo pueden estar viendo Ya nos está bajando De la nube Si aparecen así cayendo Pues solamente no muevan nada Chavales Y listo ¿De acuerdo? Y como lo pueden ver Yo estoy aquí Pues en el monte Amigos No sé qué monte sea Pero listo, chaval Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Teletransportarnos ¿Ok? O irnos en un vehículo Hasta de nuevo el casino Puede ser como sea ¿De acuerdo? Aquí yo por ejemplo Selecciono esta actividad Que es la más cerca Le voy a dar a iniciar Si les aparece así No se preocupen Solamente se vuelven a meter Y listo ¡Ay! Que ese men me acaba de atropellar Pero bueno Pero bueno Aquí otra vez Cuadrado Iniciamos Y lo ven Ya nos sube Ahora lo que tenemos que hacer Es volver a seleccionar Esa persona De modo de puntería diferente Se acepta la primera Se rechaza la segunda Y listo Listo Que ya estamos aquí ¿Ok? Ahora Si a ustedes no los baja ¿Ok? No los baja Así como a mí No se preocupen Y si se les queda Pasmada la pantalla Lo único que tienen que hacer Es pedirle a su amigo Que los mate Y sigue funcionando el método No tienen que Que repetirlo O ustedes mismos Se tiran una bomba Y dejan que se exploten Les va a poner pantalla negra Ya saben que se la quitan Con unirse a una persona De puntería diferente Primera alerta Se acepta Segunda Se rechaza Y listo Y listo Que ya aparecen De nuevo aquí ¿Ok? Entonces Prácticamente Esta es toda la parte Del amigo ¿Ok? El amigo No tiene que hacer Más que esto Y ojo Que este método Es masivo ¿Ok? Amigos Entonces van a poder Recibir los vehículos Que ustedes quieran Y ahora Vámonos a la parte Ah Espérense 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 Ojo La persona Que les va a pasar Los vehículos No es necesario Que tenga centro De operaciones Móviles ¿De acuerdo? Entonces Ahora si amigos Vámonos rápidamente Con la persona Que recibe Los vehiculitos Y bien amigos Una vez que La persona Que les va a pasar El vehículo Ya haya hecho Lo que les mostré ¿Ok? Ahora ustedes son Quien los va a recibir ¿Ok? Yo estoy haciendo La parte De la persona Que lo va a recibir La persona Que lo va a recibir Necesita un centro De operaciones Nada mas ¿Ok? Y miren Como lo pueden estar viendo Ahorita nos van a pasar Una chula Opresor Amigos Y todos los autos De lujo Que queramos ¿De acuerdo? Pero bien Para esto Esta persona Tiene que Tomar un auto De la calle Un LGRH8 De 0 pesos O el auto Que sea El chiste Es que Sea un auto Que deseen perder Y meterlo A la parte de atrás De su centro De operaciones Ojo Solamente En el espacio De aparcamiento Si ustedes tienen Taller No va a funcionar Debe de ser así Espacio de aparcamiento Ahora sacamos Ese auto Que vayamos A perder Amigos ¿De acuerdo? Y lo que va a pasar Es que se va a subir Su amigo ¿De acuerdo? Esperamos A que se suba No importa Que auto sea Puede ser de la calle Y demás También le sirve Para hacer dinero Con el Easy Pero para eso Necesitan un LG De 0 pesos Para que el Easy No pierda valor ¿Ok? Ahora nos vamos a acercar Le vamos a presionar Flechica derecha Amigos Y le vamos a decir A nuestro bro Ella bájate Porfa Hacia baja Le vamos a decir Que se vuelve a subir Y ahora nos metemos Y ahora nos metemos Hacia acá ¿De acuerdo? Nos vamos hacia acá Le vamos a dar Donde dice Estacionamiento No necesitamos Garaje ¿Ok? Estacionamiento Rápidamente salimos Volvemos a entrar Y aquí Aquí nosotros Si vemos A los dos personajes Pero si estamos En la pantalla Nuestro amigo Nuestro amigo No nos ve ¿Ok? No nos ve Pareciera como que Está ahí nada más Sentado con alguien invisible Y en que momento Se va a bajar su amigo En el momento Que ya les aparezcamos Nosotros a él ¿De acuerdo? Así lo va a identificar El amigo ¿De acuerdo? Y bien amigos No olviden suscribirse Dejarme su manopla Arriba Su likeazo Miren su likeazo Ahí ese pulgar Ese pulgarcito Arriba amigos ¿Ok? Y entonces Ahí en cuanto Nosotros le aparezcamos A nuestro amigo Ahí sentado Vamos a aparecer De la misma manera En que nosotros Nos vemos Pero él no nos ve así Él se ve Como si estuviéramos invisibles Y ya de repente Le vamos a aparecer De una Y que él se baja Esto tarda un lapsus De 30 segundos 40 segundos Más o menos ¿Ok? Que son los famosos Te tienes que esperar 40 segundos Y a después bajarte De ahí viene Esa parte ¿Lo ven? Y ahora una vez Que se baja Nos mete al estacionamiento Y parece que nos mete Junto con él Ojo Aquí viene el after patch ¿Ok? Si nosotros tratamos De utilizar a una persona Con modo de puntería diferente Ya no vamos a poder acceder A este pack de inicio De negocios criminales ¿Ok? Entonces Aquí que tiene que hacer Nuestro amigo Para hacer el after patch Nuestro amigo Luis Se va a subir A un trabajo de titanes O a cualquier misión De GTA No importa cual Una vez que esté arriba Él nos va a notificar ¿De acuerdo? Esta parte no se la quiero cortar Quiero que ustedes escuchen Bien como es ¿Ok? Nosotros nos esperamos Aquí en pantalla negra Hasta que él nos diga Bro ya estoy arriba Ya estoy en titanes Ok Una vez que él nos confirma Nosotros vamos a darle Aquí en el grupo de voz Y le vamos a dar Donde dice unirse ¿Ok? Aquí un saludo al buen Luis Tech Y le vamos a dar unirse Nos va a aparecer Esta primera alerta Y nos quedamos Y le decimos Bro abandone Y confirmanos Cuando estés abajo Entonces aquí esperamos La confirmación Ya abandoné Listo Aceptamos Nos va a aparecer Que esa sesión Ya no se pudo conectar Le vamos a dar aceptar Y entonces Ahí ya nos desbuguea ¿De acuerdo amigos? Y aquí solamente Le tenemos que dar triángulo Para bajarnos del auto Y no mover nada ¿Lo ven? Aquí el after patch Bro Este es el after patch De ahí en fuera Todo lo demás Va como si nada ¿Lo ven? Aquí ya hemos bajado Y una vez que bajemos Ahora sí Nos vamos a pegar Hacia nuestra cabina Ah ojo Ojo Esto es muy importante Mencionar Como nosotros amigos Nos unimos a una actividad Desaparece nuestro centro De operaciones móviles Lo que tenemos que hacer Es ponernos viendo Hacia el casino ¿Ok? Ambas personas Y ahora le vamos a dar En solicitar vehículos De gran tamaño Centro de operaciones móviles Para que nos aparezca En la parte de atrás ¿De acuerdo? Pero aquí les voy a hacer Una pequeña pausita Para no hacérselo tan largo Y en lo que esperamos Y demás Y bien amigos El último paso es subirnos Al vehículo que nos va a pasar Nuestro amigo Y ¡Vualá! Chavales ¡Vualá! ¿Ok? Opresor Gratis 100% fría Amigos En teoría 2 millones Totalmente gratis Y así lo pueden seguir Haciendo Con los vehículos Que ustedes quieran Como lo pueden ver Aquí está la duplica La original y la duplica La 100% real No fake Y la 100% fake Si real ¿Ok? Porque aquí si es real Amigos Entonces bueno Nada mismo Miren esto sería todo Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó No olviden No olviden Dejarnos su pedazo de like Yo soy Alex Techi Y nos estaríamos viendo En un siguiente videíto Hasta luego